Hola, soy Fernando Huergo, voy a estar abriendo el onceavo Festival de Jazz de Córdoba. Estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad. Realmente muy impresionado con la respuesta de los músicos de Córdoba. Realmente han puesto mucho empeño y toda su musicalidad para hacer que la música suene muy bien. Yo he escrito para Big Bang nomás, así que fue un gran desafío y me llevo como unos cuatro meses más o menos. Hay dos composiciones escritas especialmente para esta ocasión, para la banda, que no han sido grabadas y es la primera vez que se tocan. Sentarse al piano y tocar y probar cosas y anotar y ir en el auto y tener ideas y anotarlas cuando llego y cuando falte un alumno escribir algo. Y bueno, finalmente tratarte que sea coherente. La música es bastante complicada, digamos, es difícil, pero ellos hicieron un gran trabajo. Ávila estudió la música, así que ya la venía ensayando, así que ya tenía todo bastante listo. Y bueno, muy contento de tocar nuevamente en este bellísimo teatro que está increíble. Y bueno, con estos grandes maestros, así que súper contento. Espero que la disfruten mañana y gracias por venir. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!